Con buenas noticias para el señor alcalde de Santa Isabel y muy especialmente para todos los amigos de ese cantón que estaban muy expectantes de todo lo que podamos avanzar para finalmente cumplir como siempre lo hace con la palabra del señor presidente. Más bien reiterar nuestro agradecimiento desde la SUAI, nuestro agradecimiento desde el cantón Santa Isabel y de todos los otros cantones en los cuales hemos tenido una serie de emergencias y que finalmente esperamos que este año gracias al buen tiempo y al buen clima poder ir subsanando todo aquello que está pendiente y no solo eso sino sentar las bases de grandes proyectos que se ha trazado el gobierno nacional para mejorar la conectividad y la conexión entre las provincias del agua. Cuánta tristeza nos daba el no poder enfrentarlo y ahí es cuando hacíamos llamados de auxilio y encontrábamos buenos amigos en el camino. Debo mencionar al querido Luis Mario Balsayo porque no podíamos contra la naturaleza. En esos mismos días tuvimos la buena visita en este caso del presidente de la república y de todos los ministerios. Debo decir lastimosamente la burocracia en nuestro país no permite avanzar como quisiéramos avanzar y la población a veces no nos entiende, no, no nos entiende porque así mismo es. Pero debo mencionar en verdad que hoy es un día histórico tanto para la provincia de la Azuay como para la provincia del Cañar. Estos fondos que ya creo están en nuestras cuentas mitigarán las grandes necesidades que han tenido todos los moradores que han sido afectados. En verdad mil disculpas por ser exigentes un poquito, mil disculpas porque nadie entiende la desesperación nuestra y de los moradores. Entonces más bien decirles queridos compañeros que están acá, sé que ustedes también tenían la misma duda, llegará o no llegará. Pero hoy más que nunca se cumple la palabra del señor presidente que en un 22 de abril que me visitó, dijo acá, llegamos con recursos. Porque la semana pasada le dije, presidente, su autorización para ir a Sogues. No quiero ser irrespetuoso, dígame, ¿voy o no voy? Y me dijo, anda por favor, porque es hora. Pero anda cuando los recursos hayan sido transferidos. Y los recursos ya están en las cuentas de los terrenos. Por eso la exigencia y por eso los convenios, si usted se habrá dado cuenta, señor alcalde, tiene una clausulita ahí especial donde nosotros vamos a revisar de manera mensual el avance de estas obras. Y no como fiscalizador, sino como una mano más, alcalde, una mano más para ayudarle. Y no me importa qué partido político son, no me importa, porque son representantes de un pueblo. Nosotros, como gobierno, somos gobiernos de todos los ecuatorianos, no solamente del partido ICREO. Y esto se lo garantizo, que los procesos que hemos manejado hasta el día de hoy han sido absolutamente transparentes y sin corrupción. Lo primero que eliminé dentro del ministerio fue gente indeseable que no debía estar ahí. Esa es la primera noticia. Y la segunda buena noticia, ¿sabe cuál es? No van a volver. No van a volver.